Amigos del canal de TEC, bienvenidos a la sesión número 25 del curso con AutoCAD 2018. El día de hoy vamos a hacer la última parte de nuestro proyecto, que es el tema de acotamiento. Vamos a hacer las cotas, vamos a enseñarles cómo se cota, los estilos de cota que hay, para que ustedes puedan acotar de una forma rápida y segura. Sí, vamos a abrir nuestro plano. Bueno, porque en el proyecto que se nos ha dado, nos piden que nuestro proyecto tenga estilos de cota. Y no sé si les ha pasado, cuando uno hace un dibujo y luego cota, salen muy grandes las letras, las flechas, o puede ser al revés, ¿verdad? Que salen muy pequeños. Entonces, eso se debe a que todos los proyectos con AutoCAD se tienen que crear los estilos, los estilos de cota para que se adapten a los tamaños. Bueno, vamos a abrir un archivo nuevo. Voy a abrir un archivo nuevo, pero no me logra el proyecto, para explicarles el tema de acotamiento. Acá está. Vamos a hacer un cuadrado. Sí, de 100 por 100, con dimensiones de 100 por 100. Ahí está, ya está. Y este me va a servir. Sí, vamos a hacer un cuadrado, vamos a hacer un dibujo diferente. Porque Ahí está. Ya está. Y vamos a hacer dos círculos. Círculos también que sirven para trabajar el tema de acotamiento. Ya estamos. Bueno, las cotas en AutoCAD yo las encuentro aquí. En Home, aquí están los estilos de acotación. También existe una cota que se llama la cota rápida. Sí, y o si no, yo la encuentro en la pestaña de anotación. En la pestaña de anotación, en el segundo grupo se llama dimensiones. Ahí encuentro todo lo que corresponde con las cotas. Entonces, vamos a ver. Aquí, el primero, están todos los estilos de cota. Y eso es lo que vamos a trabajar. El segundo es cota rápida. Si quieres hacer una cota rápida, vamos a trabajar. Y la tercera opción está los estilos de cota. Continuo, y base de línea que ahorita os voy a explicar. El primer estilo de cota es el estilo lineal. El estilo lineal se va a servir para los objetos rectos. Ya sea horizontal o verticalmente. Solamente va a contar recto. Acuérdense eso. Ahora, hay dos tipos de cotar. Dos formas de cotar. La primera, si yo escojo lineal, porque acá tiene líneas rectas. La clásica es coger el punto de inicio y el punto final. Y luego levantar. ¿Correcto? Es la forma clásica de cotar. Pero la otra forma es esta. Elijo la cota, le doy Enter. Y luego selecciono el lado que voy a cotar y jalo. ¿Sí? Dos formas de cotar. Vuelvo a repetirles. Elijo la dimensión, le doy Enter, selecciono el lado y jalo. Ya tengo mi forma de cotar. ¿Correcto? Entonces, todo lo que sea recto, utilizo la cota lineal. ¿Correcto? ¿Sí? Si quiero cotar este tipo de objetos que no son rectos, ya no utilizaría la cota lineal, sino la cota alineada. Selecciono la cota alineada, escojo un punto, escojo otro punto y voy a cotar. Y ahí me va a dar el dato exacto. Lo mismo acá, cota alineada, le doy Enter, selecciono la línea y ahí está. Entonces, cada objeto en AutoCAD tiene su propio estilo de acotación. El tercero es angular. Para saber los ángulos, selecciono esta línea, selecciono la otra y AutoCAD me va a dar su ángulo, 90 grados. Lo mismo aquí, selecciono la cota angular, selecciono este lado, selecciono el otro y ahí está. Aquí está. Lo mismo por aquí, selecciono este lado, selecciono el otro y aquí está. Entonces, la cota angular es para saber el ángulo de los objetos. Que puede ser dentro, no necesariamente tiene que ser así, ya. Ojo, voy a eliminar, elimino la cota. Cojo cota angular, este lado, este lado y puedo cotarlo afuera, si yo quiero afuera. Miren, corto aquí, corto aquí, ahí está, ¿bien? ¿Sí? Podemos cotar afuera, interno o externo, dependiendo. ¿Sí? Si quieren saber la cota angular, ya saben. La siguiente cota, arco de longitud, interesante, es para saber la longitud de un arco. ¿Sí? Vamos a dibujar un arco de tres puntos nada más. Uno, dos, tres, ahí está. Si yo quiero saber la longitud del arco, anotación, le voy aquí, cojo la cota y le digo arco de longitud, selecciono. Y, puede ser arriba o abajo, es lo mismo. Y, autocalmio va a dar cuál es la longitud de este arco. Interesante. ¿Qué más? Tenemos, cota de radio, si quiero contar cuánto radio tiene, miren, ahí está. Cota de diámetro, aquí está. Interesante. Si quisiera contar, por ejemplo, los Yoyet. ¿Qué son los Yoyet? Los Yoyet se utilizan directamente en objetos circulares. Autocalmio los utiliza en objetos circulares. Y tienen una característica, tienen un quiebre. Entonces, ¿cómo sería esto? Así, solamente en objetos circulares. Se usan el objeto, hago un clic aquí, otro clic aquí y otro clic aquí. Y ahí está. También puede ser afuera. Como un Yoyet, un clic aquí, un clic aquí, un clic aquí y un clic aquí. Ahí está. Ese es un Yoyet. ¿Sí? Que solamente se utiliza, ¿para qué? Para los objetos circulares. Y por último, tenemos el estilo de cota, voy a borrar estos, de coordenada. ¿Sí? El ordenado. El de coordenada me va a dar la posición del eje X y el eje Y. Entonces, yo le digo, ¿sí? Aquí, arriba, va a ser Y. O sea, este rectángulo en este punto, está en la posición 3.015.94. En Y. Y en X, ahí está. Este mismo punto va a estar en la posición 1.796.28. En la posición Y. X, perdón. ¿Sí? X y Y. Entonces, AutoCAD, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Va a buscar y va a dar la ubicación exacta de estos puntos. Muy bien. Estos son todos los tipos de cotas que tenemos. Entonces, ahora, vamos a ver los estilos. ¿Sí? Voy a hacer un dibujo. Vamos a hacer un dibujo. Vamos a hacer un dibujo para ver los estilos de cota que tenemos. Vamos a hacer un... Vamos a hacer un dibujo. Vamos a hacer un dibujo. Ya. Y voy a repetir esto. Voy a copiarlo. Voy a copiar esto. Ya está. Aquí. Voy a copiar. Una copia. Múltiple. Ya está. Ya está. Y voy a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer un escalerito. Para ver los dos estilos de cota que nosotros tenemos. ¿Sí? Estoy dibujando así. AutoCAD tiene dos estilos de cota muy interesantes. Es el continuo y el base en línea. ¿Sí? El estilo continuo es el que más se utiliza porque me va a trabajar de forma más rápida. Pero se trabaja siempre con objetos que sean ortogonales. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y necesita siempre de una cota lineal. O sea, debe existir la cota lineal como acá. Para que automáticamente el tipo de cota continuo sea más rápido. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Elijo continuo. Miren, ya detecto la cota. Ahora le digo. Ya está. Voy a cortar de acá. De acá. De acá. De acá. De acá. De acá. Entonces, es muy interesante. La cota continua. Lo que uno siempre utiliza para cotar. Acuérdense bien. Cota continua. Ya. Un clic aquí. Acá. 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 Y acá. Ajá. O sea, siempre que existe una cota lineal. Debe existir la cota lineal. Si no hay la cota lineal, no se puede. ¿Sí? Continúa. Y escojo este lado. Este lado. Y ahora sí consigo continuando. Cotando. Para que lo cote de una forma mucho más rápida. Y no tengamos que perder el tiempo. Excelente. ¿Sí? La cota base line. La cota base linea también debe tener una cota lineal puesta. Eso es lo que dice el concepto. Ya tiene la cota compuesta. Entonces, elijo acá la cota base linea. Miren. Ahí está. ¿Cómo es? Sí. A ver. Vamos a darle clic. Base linea. Ya está. Miren. Detecto. Aquí. Aquí. Ya está. Esa cota, ¿qué va a hacer? Esa cota, ¿qué va a hacer? Va a detectar desde aquí. Ahí está. Aquí. Y aquí. Ajá. El mismo nombre. Base linea dice que todo se va a contar en base a esta base. Aquí, 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 aquí. ¿Sí? Volvo a repetir. No tiene que estar seleccionada la cota. Para que no genere el problema. ¿Sí? Seleccionamos otro. Ya está. Ahora sí. Voy con la cota base linea. Selecciono esta. Ahora sí. Cota aquí. Y cota aquí. O sea, todo se va cotando encima. Por eso es que es cota base linea. Muy bien. Entonces, hemos visto los tipos de cota que hay. Sí. Y la cota rápida. Soy un nombre de cota rápida. Cota rápida sirve para cotar un objeto de una forma rápida. Sí. Se selecciona. Se le da Enter. Y luego se cota. Pero eso es cota rápida. Muy bien. Eso es lo que hemos visto en el caso de cotas. ¿Cómo cotar? Los tipos de cota y los estilos que hay. ¿Sí? La cota base linea y la cota continua. ¿Sí? Que le va a servir para que ustedes hagan sus cotas. Muy bien. Entonces, habiendo aprendido a cotar, lo que vamos a hacer ahorita es cerrar esto. ¿Sí? ¿Sí? Voy a irme a mi proyecto y voy aquí. Entonces, el proyecto nos pide hacer un estilo. El estilo cota C también nos pide el estilo L. Los estilos. Para poder cotar nuestro plano. Y ahora, como nosotros vemos, el plano está cotado. Miren. Miren sus cotas. ¿Sí? Si yo abro el plano normal, vamos a ver que aquí está. Está cotadísimo. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar a trabajar. Los estilos de cota. Acá le hemos puesto que es el comando DIN STYLE. Sirve para crear los estilos de cota. Entonces, yo lo encuentro acá. En la notación. Aquí hay una muesca. Si me pide la muesca. Me va a aparecer aquí. Aquí están ya los estilos creados. ¿Sí? No hay ni un problema. Correcto. ¿Sí? Sí. Vamos a ver si se escurren para poder. Está. Sí. Vamos a borrar. Ya está. Vamos a borrar este también. Para que ya no se... Ya está. Aquí está. Por defecto, cuando uno abre los estilos, a ustedes les va a aparecer la notativa, que es para ploteo. El ISO 25 y el estándar. Yo sugiero que siempre utilicen el ISO 25, que ya está normado. No utilicen el estándar. El ISO 25 es lo que más se ha trabajado desde el comienzo, desde AutoCAD. Por eso es que vamos a elegir ese estilo. En base a eso, vamos a crear... Vamos a crear la cota C. La cota ESL, perdón. Acá está. Esta vamos a crear. Este va a ser el origen, lo que va a regir nuestro estilo en AutoCAD. Entonces vamos a empezar. Selecciono ISO 25. Le digo New, nuevo, o sea, en base a ISO plantilla. J y un bajo C. Continuar. Y me parece esto. Entonces, en los estilos, lo que vamos a hacer es, ¿qué cosa? Es decirle AutoCAD, que se define en base a esto. Me pide que la extensión de línea es 0.1 y el opción de origen es 0.4. Entonces, aquí, en la extensión, va a ser 0.1. Y ahí está. O sea, las líneas que sobresalen. Y aquí va a ser 0.4. En el origen. ¿Correcto? Esas se sacan líneas. Las líneas de la cota. Bueno. ¿Qué más? En la siguiente pestaña, símbolos y flechas, va a ser oblicuo y tamaño 0.1. Ya. Paso a la siguiente pestaña. Aquí no va a ser flechas, sino va a ser oblicuo, tanto al inicio y al fin. Y de acá va a ser 0.1. Sí, estoy siguiendo acá. Estoy aquí. 0.1. Sin marca. Ya. None. Correcto. Sin centro de marca. Te he puesto normal, ¿sí? El tamaño de breve, el corte normal, ¿sí? En texto también pasamos. Y aquí vamos a utilizar lo que me pide el proyecto. El proyecto me pide que en el texto utilice el estilo cota. Nosotros recuerdan que creamos un estilo cota. Vamos a nosotros a utilizar. Que por defecto tiene tamaño 0.18. Entonces, ese 0.18, ¿dónde está? Está en el estilo. Vamos a ver acá. Sí, nos vamos aquí. Acá, perdón, en el estilo de texto. Y le digo cota. Miren, ahí está. Estamos utilizando el estilo cota, por eso creamos. Aquí está el estilo cota, ¿sí? Color blanco. Y por tamaño, por defecto, 0.18. O 0.180. Desplazamiento vertical, fuera. Horizontal, centrado. Y la orientación es de izquierda, derecha. Y cubo opción de línea de 0.1. Eso lo vamos a hacer aquí. Entonces, le vamos a decir verticales, fuera. ¿Sí? Centrado, derecha, izquierda. Y aquí es 0.1. ¿Sí? La alineación de texto me pide que sea texto alineado horizontalmente. Es esta acá, horizontal, 0.1. Tiene todas las características del estilo que voy a utilizar en la cota C. ¿Sí? Pasamos a Fit, Ajustes. Le decimos siempre con la línea de extensión. ¿Sí? Esto va a estar acá. Siempre con la línea de extensión. Aquí, ¿ve? Siempre con la línea de extensión. Siempre con la línea de extensión. Solamente cambiamos aquí. Esto es interesante que ustedes sepan. ¿Ven? Fit, Ajustes. En las unidades primarias, decimos que cosa, que no, que el decimal no sea la coma, sino sea el punto. Y también me pide que la suprisión de ceros no sea el inicio, sino sea el final. O sea, voy a quitar esto y estoy suprimiendo los ceros de enteros. ¿Ven? Por eso que he activado el learding. El learding es para suprimir los ceros enteros. Y el trailing es para suprimir los ceros de decimales. Le pide para el proyecto que active. Acá está. Que active el learding y no el trailing. Acá, sí, le estamos diciendo que el punto decimal va a ser punto. Por eso que es el periodo. Es el punto. Y no es la coma. Esta parte es muy interesante. No me pide el proyecto, pero yo quiero que ustedes lo vean. ¿Qué es el prefijo y el sufijo? ¿Qué significa? El prefijo son las... Ustedes, cuando van a encontrarse con planos, van a encontrar eso. O sea, si yo quise este de planos metros, le pongo la M. Espacio. Miren. Y miren lo que va a aparecer en la cota. La M y el espacio. Si yo le pongo la M junto, miren. Sale la M junto. O sea, ustedes van a ver siempre con M y espacio. Significa que el plano y las medidas están hechas en metros. ¿Lo ven? Cuando yo cote va a salir con la M. Ese es el prefijo adelante. Pero si yo le pongo el sufijo. Igual, le pongo espacio M. ¿Sí? Sale al último. ¿Lo ven? Las unidades. Uno puede incluir las unidades en su proyecto. Ustedes van a encontrar planos y sus cotas van a encontrar con metros, con milímetros, con inches, con pies. Entonces, van a ver que le han puesto el sufijo y el prefijo. O le pueden poner también, si les gusta, otro texto correcto, representativo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. En las unidades alternativas también es muy interesante. ¿Por qué? Porque en las unidades alternativas nosotros vamos a activar. Cuando yo activo las unidades alternativas le estoy diciendo que nosotros estamos trabajando en unidades en metros, ¿verdad? Entonces, por defecto, cuando uno activa las unidades alternativas, le salen al ladito los hinches. O sea, ustedes van a encontrar con planos que tengan inches y tengan milímetros. O hinches o metros. ¿Esto es por qué? No se van a decir, pero ¿cómo una cota va a tener las unidades? Sí, eso se puede hacer aquí en unidades alternativas en AutoCAD. Activando, ¿sí? Las unidades alternativas. Correcto. Entonces, no se asusten cuando vean planos que tengan las dos unidades. Ya saben por qué. Entonces, desactivamos, ¿sí? Acá tampoco le podemos prefijo ni sufijo. Y ya está nuestro estilo listo. Vamos a dar OK. Cuando hemos acabado, tenemos que pegar lo que quede así, ¿eh? La vista preliminar es muy interesante. Entonces, acá también me pide que en base a la cota L saque una copia. ¿Sí? Nunca en base a cota C, pero vamos a sacar una copia. Y solamente vamos a cambiar el texto. Acá le vamos a mandar 0.2 y no 0.1. ¿Cómo se hace eso? Es así. Selecciono cota C. Le digo new. Y le pongo cota. Y en bajo L. Le doy continuar. Y es una copia fiel. Y en el texto, solamente acá le voy a poner 0.2. Nada más. Eso es todo. ¿Qué significa? Que yo ya tengo dos estilos. El cota C y el cota L. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen dos estilos. De cotas, para poder cotar el proyecto. ¿Sí? Vamos a escoger cota L. O cualquiera de los dos. ¿Sí? El que quieran ustedes. Voy a escoger mi estilo. Acá está. Si no, lo escojo acá. Como guste. Ahí está. Ya está configurado el texto, las fechas, todas las líneas. Como han visto. Pero voy a utilizar mi capa. Tengo mi capa. Aquí los cotas. Y ya yo comienzo a cotar esto. ¿Sí? Vamos a cotarlo. Primero. ¿Sí? Esta es una cota lineal. Correcto. De acá hasta acá. De acá hasta acá. Ahí está. Y así voy a cotar. Lo puedo hacer con continuo. Miren. Ahí está. Y así sucesivamente. Después uno puede ir. Cortando y cotando. ¿Correcto? Entonces, es así donde va a quedar nuestro proyecto. Que vamos a ir cotando y cotando. Ya ustedes con cota continuo pueden hacer todo el borde. Su proyecto debe quedar de esta forma. ¿Sí? Muy bien amigos. Es esto. Por esta sesión 25. De este canal. De acá vamos a pasar a 3D. Y ya. Al final vamos a hacer un poco de ploteo. Para ver. Cómo se imprime. Cómo va a quedar. La parte de ploteo de las figuras. Muchas gracias amigos. Sigan subiendo a este canal. Y nos vemos hasta la siguiente sesión. Muchas gracias. Cuídense. Cómo se imprime.